En marzo de 2022, Bruce Willis, el actor reconocidísimo de los Estados Unidos, se corrió de la agenda mediática a partir de ser diagnosticado con afancia y también con demencia frontotemporal. Como consecuencia de esto, se alejó, les decíamos, de los escenarios, se alejó de las cámaras. Y quien lo ha estado ayudando muchísimo ha sido su esposa, que también es actriz, Emma Heming, quien se ha dedicado considerablemente a los cuidados del famoso actor todo este tiempo. Por eso mismo, la actriz de 45 años compartió en su cuenta de Instagram que el proceso de cuidado no ha sido, lógicamente, uno no espera menos, nada fácil y a diario hace un esfuerzo para poder estar bien. A través de las redes sociales señaló que no quiere que se malinterprete, que es buena porque no lo es, que no está bien. Sé que parece, dijo, que estoy viviendo mi mejor vida, tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda, lo hago por mí misma, lo hago por nuestras dos hijas, y también por Bruce, haciendo alusión a Bruce Willis, un madridido quien no querría que viviera de otra manera. Difícil momento que le toca atravesar a esta familia a partir del diagnóstico que ha padecido Bruce Willis en marzo de 2022 con afasia y también con demencia frontotemporal.